Sus restos forman ahora parte de una investigación por asesinato y tortura. En esta caja de madera, de 90 por 30 centímetros, se encuentran los restos de Xiomi Salazar Sansón, enterrados en la comunidad nativa de San Luis de Corinto, ubicada a 8 horas de la ciudad de Satipo. Según la hipótesis de la Fiscalía Penal Supra Provincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal de la Selva Central, ella habría sido asesinada por la misma persona que habría torturado a otra en la misma ciudad. En la diligencia, participaron miembros del equipo forense especializado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Gracias por ver el video.